Otros celebraron, pero ¿qué dice la hinchada? ¡Qué bien que se pasó el día viernes! ¿Cómo celebraron esa hinchada de Ecuador en la ciudad de Guayaquil? Ese partido contra Honduras que al principio nos desmotivó totalmente con ese 1-0. Pero tuvimos una genial remontada gracias a Ender Valencia por esos dos goles. ¿Y cuántos dudaban de él, no? ¿Cuántos dudaban y estaban aterrados? ¿Cuántos impusieron a dirigentes deportivos de la misma federación? Casi que no lo querían ni llevar al Mundial. Y ahí está, el dueño de los goles, Ender Valencia. ¿Cómo ofreceró la hinchada del triunfo de Tricolor? Lo vamos a ver a continuación. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Una verdadera fiesta vivió el Ecuador entero con el triunfo de la selección contra Honduras. Un partido que todavía no se espera de poder pasar octavos de final luego de la derrota de Suiza contra Francia, donde el marcador quedó a favor de los franceses de 5 a 2. ¡Vamos por la Francia a ganar! Las principales calles de Guayaquil se llenaron de personas que gritaban eufóricos el triunfo de la selección, mostrando banderas, brincos y toda una algarabía por la emoción del tercer mundial de la selección. Esta es la verdadera fiesta que se vive aquí en la Victoria de Milo Escada, donde todo un país ha salido a festejar el triunfo de la selección, esperando el buen desempeño que de seguro va a tener contra Francia. Miren ustedes mismos las imágenes de esta celebración. Los carros que pasaban por la avenida no se quedaban de lado, porque ellos a través de sus pitos compartían con los cinchas el festejo. Había quienes se lanzaban hacia los carros que pasaban por la calle para movernos y que aseguran a la fiesta. Otros, en cambio, desde la vereda mostraban su entusiasmo. Ecuador del alma, yo sabía, teníamos que confiar, el Ecuador para adelante, siempre. Yo sé que Ecuador va, vamos, vamos con todo el próximo partido del miércoles. 2-1, 2-1 le doy el miércoles que viene. Ecuador de mi alma, con toda la gente de aquí que estamos disfrutando. Vamos siempre, positivo. Claro, hay que esperar los resultados, pero con Francia tenemos que salir a ganar, con la mente positiva de ganar. ¿Tú qué tal lo viste aquí con tu novio? Emocionadísima, porque ya, pues dos goles a una. Y ojalá ganemos contra Francia. Y también, esperando que Ecuador haga un papel contra Francia. Vamos a ver, vamos a ver si se puede. ¿Cuánto crees que gane? 1-0, cuando te vas a ir clasificar está bien. Pero lo importante es que ya estamos todos a leer. Sí, hoy día sí, por lo menos 20. Ecuador, Ecuador, Ecuador. No, guatemalteco, vivo aquí, soy ecuatoriano de corazón. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ganar, vamos a tener 1-0, pero ganamos. Ecuador, 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 Ecuador. Ecuador, Ecuador, Ecuador. La verdad que estuvo bastante emocionante. Hubieron muchas salvadas, un par de goles anulados que le salvaron a Ecuador, pero se desempeñaron bastante bien. Gracias a Dios ganamos y con Francia vamos con todo, a clasificar. Esta es la verdadera fiesta en Guayaquil, de un país que no pierde la esperanza y del sí se pudo y siempre se podrá. Ahora todos estaremos atentos al partido de este miércoles contra Francia, donde lucharemos por este puesto a octavos de final. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Ecuador, Ecuador. ¡Gracias!